De igual manera quiero mencionar que por esta zona hay un puente que colapsó justamente por el sector del Cobanal, donde se le da ingreso hacia la carretera de Los Chorros para las familias que viven en Campos Verdes y otros sectores aledaños. En ese lugar hemos empezado con estudios de suelo, hemos empezado principalmente con estudios de suelo, pero este día pues ya vamos a estar haciendo actividades de topografía como parte del diseño de ingeniería que estamos desarrollando para la construcción de un nuevo puente. El puente que estaba en el lugar colapsó, procedimos nosotros a remover la estructura existente, que de alguna manera pues estaba haciendo un taponamiento en el cauce del río, si la dejábamos en el lugar pues eso iba a generar inconvenientes con la crecida del río, iba a generar desbordamientos e inundaciones, entonces procedimos lo primero pues a eliminar esa estructura que estaba en el cauce del río y ahora pues estamos trabajando ya en la parte del diseño de ingeniería con estudios de suelo y con topografía que iniciamos ya este día para poder delimitar volúmenes de obra y un presupuesto para poder hacer un proceso de contratación y pues posteriormente iniciar con las obras de construcción del nuevo puente en este lugar. Más o menos el puente tendrá una dimensión de 20 metros de longitud aproximadamente la obra que vamos a hacer y con eso pues esperamos devolverle la conectividad, vamos a tratar de mejorar también la estructura que vamos a construir para que no vuelva a ocurrir un evento similar a lo que ocurrió anteriormente donde colapsó el puente existente y con esto pues devolverle la conectividad a las familias que se encuentran en esta zona.